¿De qué hablar? Gladys en Éxitos Bueno, ¿qué es el Cherentine? ¿Y por qué se debería evaluar bien o dos veces, como sugieren algunos especialistas, antes de compartir la vida de nuestros hijos en redes sociales? Sobre todo si están pequeños, ¿no? Bueno, además cuando están grandes, ya incluso por cómo van las cosas, pues algunos hasta asumen estas ventanas digitales ya como medios no solamente de difusión de asuntos personales, sino también como una especie de fuente de trabajo y hasta campo profesional. Así estamos, Carlos Trapani está en línea justamente como abogado, coordinador general de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, para hablar de esta dinámica muy presente en la vida de muchas familias, en la que vemos que desde muy pequeños se comparte cualquier cantidad de información sobre el bebé recién nacido, en sus diferentes etapas. En algunos casos le tapan la cara, que yo no sé hasta qué punto eso también es conveniente, porque llama mucho más la atención de, en ese caso, de la audiencia, por ejemplo, de la cuenta, en la que se comparten este tipo de datos personales. Pero bueno, con él vamos a hablar de eso y más. Bienvenido, Carlos. Un gusto saludarte. Un gusto nuestro. ¿Hasta qué punto es dañino compartir y ver información sobre la vida de los niños en las redes sociales? Mira, yo creo que el problema no es la red social, es el uso que le damos a la red social. La red social tiene ventajas, podemos compartir información, podemos tener contacto con gente que está lejos, sobre todo en el contexto de migración venezolana. Mi tema es, bueno, cuál es el uso que yo le doy, ¿no? Y con quién comparto la información. Creo que hay que tener sentido común y sobre todo preservar la seguridad de los niños. Yo no veo mal, yo lo hago como papá, publico los logros de mis hijos porque me llenan de orgullo. Solo que en mi red social no entra cualquiera, ¿no? Hay una red social profesional que es abierta, pero hay una red social que es privada que comparto la información con gente que sé que le importa y sé que me quiere y sé que va a proteger a mis hijos como si fuese yo, ¿no? Y creo que hay que hacer primero ese filtro. Y también yo creo que cuando usamos la imagen de los niños hay que preservar, no exponerlos demasiado, ¿no? Y ahí yo creo que es una discusión que tiene que cada familia saber qué sí y qué no. A mí no me gusta dar recetas porque, bueno, cada familia que tiene su propia historia y su propia dinámica. Solo que tenemos que tratar, bueno, de que evidentemente la imagen no les ponga situaciones de riesgo. Siempre han recomendado expertos en seguridad que nos indiquen el colegio, que nos indiquen propiedades. Creo que son, en el contexto venezolano, recomendaciones que son varias y que tenemos que ponderar a la hora de publicar. Creo que es un ejercicio que se debe conversar en la familia y, sobre todo, no exponer a los niños en una forma que sea innecesaria. Bueno, sabes que siempre he reflexionado sobre el tema, por ejemplo, cuando se publican, y sobre todo son personas públicas, ¿no? Que tienen, pues, una vida seguida por, en este caso, las redes sociales, a través de sus cuentas, por muchas personas, incluso hasta millones. Y cuando publican, a lo mejor, una foto de un hijo pequeño, una hija pequeña, que le tapan la cara, me parece hasta peor. Yo digo, pero ¿por qué no omiten esa foto? Y buscan otra en la que simplemente no aparezca el niño o la niña, ¿no? En lugar de ponerle ese sticker en la cara, que creo que cuando el niño crezca va a decir, pero bueno, ¿por qué hiciste esto más bien conmigo de taparme así el rostro? Porque luce hasta antipático desde diferentes puntos de vista, hasta para el mismo niño o niña. Entonces, la pregunta ahí también es, ¿qué necesidad? No, y tampoco es una garantía de control. Porque, por ejemplo, si usted en un colegio le tomó la foto y colocó el sticker en el rostro, pero se ve en la institución, yo puedo saber dónde están. Entonces, ahí yo creo que la recomendación es hablar con las familias y que las propias familias tengan pautas de cómo hacen las redes sociales. No me gusta criminalizar las redes sociales, no me gusta censurar. Creo que cada persona tiene que actuar con libertades, con sus propias convicciones. Solo tomando en cuenta, bueno, que el ejercicio de esa libertad no puedo colocarme ni yo en riesgo ni a mis seres queridos en riesgo. Y las redes sociales, es la recomendación que damos de Secodat, donde yo comparto fotos de familia, eventos sociales, familiares. Bueno, no tiene que ser un anuncio público. Yo en mi red social selecciono a la gente que conozco y que quiero que sepa de mi vida. Es lo mismo, es cuando tengamos un álbum de fotografías impresas. Ese álbum no se lo dábamos a cualquiera. Se lo compartimos a las personas que eran importantes. Solo que este álbum digital, bueno, tiene acceso a cualquier persona. Entonces ahí tenemos que poder extremar esos controles y esas medidas de seguridad. Y sobre todo, bueno, saber con quién comparto yo mi vida privada. Y eso tiene que ser una discusión personal y en la familia. ¿Con quién comparte y qué comparto de mi vida privada? Claro. Porque además también a veces existe esa tendencia a que todo se comparte. Ese es el reto. Hay personas que comparten, bueno, desde que se levantan, desde que se acuerdan de los distintos momentos del día. Es una decisión personal y yo respeto decisiones personales. El tema que nos tenemos que preguntar en el uso de la red social, qué es lo que yo quiero mostrar, para qué lo quiero yo mostrar y eventuales riesgos que pudiese traer una publicación. Permíteme que... Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Además, aplica para cualquier etapa. Estamos revisando lo que es la publicación sobre los niños, ¿no? Los pequeños de la casa. Pero igual aplica para los adolescentes que hacen mucho uso de las redes sociales. Que como decía hace unos minutos ya, casi que algunos incluso consideran que esa es la plataforma para desarrollarse desde el punto de vista de un trabajo, un oficio profesionalmente. Así se está viendo incluso, ¿no? No, y sobre todo hay que entender que tu vida no se limita, una red social no se limita, la pantalla es mucho más que eso. Y no necesariamente lo que tú muestras en una red social es tu vida. Porque en Instagram toda la gente es feliz. Yo no he visto una foto en Instagram de alguien llorando o alguien triste. Entonces ahí proyectamos el ideal. Hay que entender que no necesariamente eso corresponde con la realidad. Yo creo que ese es el reto, es poderlo convertir, poderlo analizar, poderlo ponderar, ejercer mi derecho a expresarme, pero en funcionar de eso de una forma segura y responsable. Y sobre todo con los adolescentes, que ellos también aprenden a hacer un uso responsable. Y no todo lo que ven, no todo lo que hacen, se registra y se publica. ¿Dónde está la cautela? ¿Dónde está la privacidad? Es algo que tenemos que construir con los niños y en familia. Es lo que yo rescato. No hay un límite. Bueno, los límites los construimos en familia. Y sobre todo hay que entender los límites de acuerdo a un contexto particular de seguridad y protección que es necesario colocar en Venezuela, por los riesgos que eso implica. Por cierto, permítame que comparta con la audiencia el concepto que estamos revisando justamente con un especialista dentro de todo lo que tiene que ver, bueno, como abogado, coordinador general de SECODAP, los derechos de los niños y de los adolescentes. Investigadora además del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Y el sharing team es un anglicismo que proviene de share, de compartir y de parenting, de paternidad. Consiste en documentar las primeras sonrisas, palabras, pasos y cada una de las anécdotas de los más pequeños en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales. Se ha convertido en una práctica tan habitual que el diccionario británico Collins lo incluyó en sus páginas en 2016. Desde entonces el fenómeno no ha dejado de crecer. Hasta ahora no ha existido, este es el punto importante, otra generación de niños con una infancia tan pública. Y es probable que cuando crezcan muchos no estén de acuerdo con ello. Y que hay tres categorías, podría decirse que existen tres categorías de padres en las redes sociales. Los orgullosos, lo mencionaba además Carlos, que también le pasa con su familia. Los protectores y los irritados. Los primeros son aquellos a quienes les encantaría que sus contactos de Facebook supieran todo sobre sus hijos y sobre su dinámica personal. Y se encargan de hacerlo publicando cada foto y anécdota a través de la red social. Y además en el caso de los, estoy buscando aquí la otra definición, pero lo que pasa es que hay cantidad de, además de testimonios que comparten este artículo que hacen la cosa muy larga. Así que me voy a detener acá para poder contar con la opinión de Carlos con relación a eso. Sin duda es la generación más pública. Además por las mismas ventanas, ellos mismos se van administrando al punto de que algunos hasta se dedican a través de estas ventanas profesionalmente a generarse un ingreso. Y no contemplan ni siquiera el estudio, la academia, la universidad. Bueno, ese es otro tema que tiene que ver con yo querer monetizar la imagen de mis hijos. Sobre todo cuando soy una figura pública. Es una decisión que tiene que ponderar la persona, sobre todo cuáles son los beneficios y los riesgos de esa sobreexposición. Ahora, la recomendación que nosotros damos es uno preservar mi intimidad familiar. No necesariamente todo lo que yo hago lo tengo que publicar por razones de seguridad y por respeto a esa intimidad que cada familia tiene derecho. Eso es como lo primero. Yo no critico ni cuestiono a la gente que quiere compartir sus logros, sus méritos de sus hijos o propios. El tema es lo que tiene que hacerse con conciencia. Tiene que hacerse con prudencia. Cuando yo publico algo, pensar, bueno, ¿quién puede ver esto? ¿Qué uso se le puede dar a esto? Creo que es un tema que tenemos que conversar en familia y tener unas pautas claras. Sobre todo pautas con los adolescentes, porque por rangos de edad, el que tenga que usar las redes sociales deben ser adolescentes. Que aún no hace mucho responsable de eso. Y creo que en esa medida también un esfuerzo de pedagogía digital, donde también las personas que observan, entender que esas personas también tienen derecho a la intimidad. Y no me puedo hacer eco de usar la imagen que publica un tercero para poder hacer daño o poder tener algún tipo de perjuicio en frente a esa persona. Es un tema de cómo actuamos como ciudadanos. Es como que tú me prestes un álbum de fotos impresas que se ponen amarillo y yo agarro la foto y las rayo. Yo no lo hago. Pero no lo debo hacer lo mismo en redes sociales. Así es. Criterio, sentido común, ¿no? Y bueno, los límites que son saludables también en ese respeto, además de valores fundamentales, derechos fundamentales, en este caso de los niños que están tan chiquitos que no pueden opinar. Y en la medida que van opinando, algunos incluso dicen yo no los publico y cuando esté más grandecito que vaya decidiendo qué quiere hacer, si quiere compartir. Pero también estos son nativos digitales. Ya vienen prácticamente con el teléfono debajo del brazo. Y en algunos casos, además tengo un caso cercano de alguien que está a la distancia, que se comunica con la familia de todo el mundo a través del teléfono. Y veo a la bebé y veo cómo responde el teléfono, cómo se identifica ya, cómo entiende que es una manera de socializar que me sorprende. Y digo, bueno, es que son nativos digitales y vienen con un chip distinto. Sí, forma parte de nuestra cotidianidad. Es más el tiempo que nos ven nuestros hijos con el celular en la mano que las llaves de la casa. Entonces eso forma parte de nuestra dinámica. Y insisto, no creo que la tendencia debe ser a criminalizar la tecnología, sino cómo nos educamos para un ser responsable de la tecnología. Entender que la red social no sustituye el contacto cara a cara, que la fotografía no sustituye el abrazo, que saber que también hay límites de lo que yo publico y cómo lo publico y cuándo lo publico. Creo que eso es un ejercicio interesante, educativo, donde frente a una realidad social que está ahí, que son las redes sociales, bueno, cómo podemos hacer un uso responsable y que cumpla su fin. Poder fortalecer ese tejido social y poder sobre todo fortalecer los vínculos de la familia, especialmente quienes están más lejos de nosotros. Creo que eso es una realidad y eso tiene que ser el fin y el propósito. Sí, sobre la definición de protectores que me faltó y la de irritados, que mencionaba este artículo, por ejemplo, de ese estudio, los protectores de la privacidad, no es que estén menos orgullosos de sus hijos, orgullosísimos, pero mucho más cautelosos a la hora de publicar imágenes en las que aparecen los menores. Y por otra parte, muchas personas que están irritadas en esa categoría, entran los que están hartos de ese compartir de toda la vida privada de las familias, en particular de los hijos, que a veces sí, satura. Es como un monotema, pero en fin, mucho para reflexionar, aprender, y eso se trata con especialistas como Carlos Trapani, abogado coordinador general de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Feliz tarde. Despido a la primera hora. En unos minutos volveremos. Gladys en éxitos hasta las 5.